Este está en 84, son de 7 pesitos cada uno. Vienen muy variados, güey. Está padrísimo este. Sí, me gusta mucho. Conta con personajes de la saga de Dragon Ball, como lo son Bills y Piccolo. Este está en 140. Es una diademita tipo coreana, viene con pinzas. Tengo también los tríos de esponjita en 72. Miren, aquí ya nos colocaron una de las extensiones, ¿verdad, Jesús? Nada más es una sola. Es una sola. Viene Juana. Un osito y traen su flor. Este yo no sé qué sea. Un elefante, ¿no? Ahí déjenos en los comentarios. Entonces van así. Qué bonito. Sí, combinan. Esta se ve súper bien. ¿Sí o no? Ya me lo voy a robar también. Ha traído, se crea yo las plásticas. Están súper bonitas, miren. Qué bonitos diseños también. Estas sí vienen en 3D, ¿no? Ya traen ahí aplicaciones. Sí, me gusta. Miren, ahí está. Vuelvan la famosa. Les voy a dejar sus redes en el link, por favor. Ahí está. Ahí, miren. Ay, se te ve increíble. Se te ve hermón. Con gusto. Miren. Viene así. Ay, sí, está muy bonita. Sí, pues. Pues bueno, esta es nuestra área de lo que es coleteros y donas. Sí. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Nay. El día de hoy les traemos una actualización por la tienda, la bodega, la carpa de las ofertas. Y en el recorrido nos va a acompañar Jesús, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Me da mucho gusto, Jesús. ¿Podemos hacerte algunas preguntitas? Claro, las que quieran. Cuéntanos, por favor, ustedes en dónde están ubicados. Ah, miren, nos encuentran en calle Moneda número 19. El pasaje se llama Pasaje Comercial Moneda 19 y el local está en el tercer piso. Es el 320-C. ¿Cuál es el horario de atención en tienda, Jesús? Estamos trabajando de lunes a sábado en un horario de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde. ¿Tu mecánica de venta? Desde una docena hermosa, por ejemplo, si solo quieren un paquetito, ya es costo mayoreo. Ah, ok. Hay pago en efectivo. No importa lo que compres. No, no importa. Ya hay pago en efectivo, transferencia, pago con tarjeta o duelo de baile. También, ok. Y recuerden que en esta bodega esta es la mecánica de venta o de compra, como ustedes lo quieran ver. Pero también cuentan con otra tienda en Guatemala en donde podemos comprar desde una pieza, ¿verdad? Desde una pieza. Que ya les explicaremos en otro video cómo es esta mecánica y en dónde está la tienda y todos los detalles. ¿Qué formas de pago nos aceptas? Nos dijiste que todos, ¿verdad? Sí, todo. Ok. ¿Y para envíos, a partir de qué monto? Enviamos desde un paquete de docena. No hay monto mínimo ni monto máximo. ¿Ellos pagan paquetería? Exactamente. ¿Hay alguna paquetería con la que trabajen en específico o con la que el cliente quiera? No, sí, mira, nosotros trabajamos con FedEx. Si el cliente necesita, como que se lo llevemos a los autobuses que están aquí en La Redonda, con mucho gusto. También. ¿Eso tiene un costo adicional? No, si es aquí en Entrega, no. Ah, ok, muchas gracias. ¿Y a qué número podemos comunicarnos para poder hacer nuestros pedidos? Claro que sí. Les atiendo con mucho gusto de lunes a viernes, igual de 9 de la mañana a 6 de la tarde, al número 55-2326-1978. Muchas gracias. Y recuerden también ir a seguirlos en sus redes sociales por Facebook, Jesús Hacelos Live, ¿verdad? Sí, claro que sí. ¿Cómo los encontramos? Nos encuentran como la carpa de las ofertas en todas las redes sociales. Muchas gracias. ¿Tienen Instagram, Facebook y TikTok también? Y TikTok, exactamente. Muy bien, todos los enlaces van a estar en cajita de descripción para que, por favor, vayan a seguirlos. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar. ¿Por dónde, Jesús? Por donde tú me digas, hermosa. Tú, lo que nos quieras mostrar. Hay un buen de cosas. Sí, tienen muchísimas cosas. Ya tenía tiempo que no veníamos. Pero necesito trabajar. ¿Por qué no venían? Yo ya los extrañaba. Ya no nos habías invitado, Jesús. Ay, así es mi patrón. Ahorita los regañamos. Nos llegó, por ejemplo, estos monederitos que ahorita están muy en tendencia a los personajes de la marca. ¿Se puede decir marcas? Sí. Sí, ok. Sanrio, bueno, estas cosas, que no me sé los nombres. Bueno, sé que él es Batsmaru. Ok. Está escuro mío. Y eso porque ahí dice. My Melody, son varios, ¿no? Ajá, viene surtido. Estos, pues ya sabes, son como para meter moneditas, para pastillitas, lo que necesiten. Está en 72 pesitos. Ok. También, por ejemplo, ahorita para las fechas decembrinas nos llegaron estos. Ah, para los intercambios. Ajá. Este está en 84. Son de 7 pesitos cada uno. No, son como estos llaveritos muy prácticos. También los puedes poner como para decoración del árbol y todo eso. Ah, sí, es cierto. Funcionan, ¿verdad? Están padres. Ay, sí. Y ahorita para las temporadas igual muy religiosas. Déjame robar uno de una vez, por si ahorita pide una coca. Nos llegan estos. Estos son llaveritos así. Religiosos, ¿no? Religiosos, como para el bautismo, todo ese tipo de celebraciones. Boda, primera comunión. Ándale, de recuerdos. Y hay que usar estos, porque yo usaba los dientes, pero ya me duele. No, mejor uno de estos. Entonces, no, se cancela. ¿Cuánto cuestan estos? En 65, nena. También tenemos, por ejemplo, este modelito. Déjame sacar uno. Recuerden que todos los precios son por docena. No crean que la pieza 65, ¿verdad? Ay, no. Si luego me dicen, ¿por qué tan caro? Y yo, no, es la docena. ¿Cómo creen que 100 pesos por un llaver? Mire, estos vienen así. Miren, es un pompón y trae un muñequito de silicón. Está muy padre. Muy cute. Este lo tengo en 70 también. Ok. Está súper bonito. Y vienen en 12 modelos diferentes. Y colores también. Ah, está ahí un Pokémon. Este hija me lo robó. Este para mí. De una vez. De una vez, antes de que se me olvide. Vienen muy variados, güey. Está padrísimo este. Sí, me gusta mucho. Voy a dejar aquí, por si me quiero robar más. También por acá tenemos los que son así como de personajes random. Ok. Tenemos ositos. ¿Son como estos de acá? Estos son parecidos. Estos son como de unas conejitas que simulan ser unos idols o personajes de videojuegos. Están muy monos también. Sí, están muy bonitos. Tenemos más ositos. Mucho surtido, ¿verdad? Ajá. Tenemos animalitos. Estos serían como los más random que tenemos porque son de muchos personajes. Y estos los manejas durante todo el año. Bueno, ya veros, ¿no? Durante todo el año. Pero va cambiando. Sí. Más o menos están como en 72 pesos. Ahorita el que más están llevando es este porque tiene... Bueno, cuenta con personajes de la saga de Dragon Ball como los Zonbils y Piccolo. Ya, ok. También tenemos a Sonic y pues así. Me gusta porque viene surtido, ¿no? Porque luego vienen de una sola serie. Sí, ¿sí les gustan de estos personajes a ustedes? Sí, algunos sí. A mí no. Ay, a mí no. Están 72 pesitos. Sería como lo más destacable, pero igual contamos con mucha variedad de llaveritos. Hay muchos más llaveros, vean. Claro, como pueden observar. Es de llaveros. Entrando luego van a ver la parte de llaveros. Claro, de este lado tengo las diademas. Que también son un mundo, ¿verdad? Ay, sí. Muchísimas opciones, muchos modelos. Yo pensaba que un mundo con mi ex era horrible. No, las diademas son un mundo más horrible. Voy a sacar una, ¿vale? Ok. Nada más porque tenía mucho tiempo que nos visitaban. Gracias. Esta viene de buena calidad, mira, no se rompe. Y es así, se rompe. Como en el TikTok de los trastes. Ay, no, por favor. Viene con peineta para que no se les caiga. Sí. Y las perlitas son remachadas. Estos glittercitos o diamantes, no sé cómo les llaman. No se desprenden tampoco. No, vienen muy bien fijos, mira. Oh, sí. Ahí está. Y vienen en colores súper, súper elegantes, como pueden observar. Ahorita que vienen las fiestas decembrinas, increíbles. Sí, están muy bonitos. Igual para regalarle a toda la familia. Ay, sí. Más amigas. Yo ya hasta estoy planeando usar una de estas para opacar a todos en la cena de Navidad. Ándale. Esta está en 100 pesos. Está muy económica. Con doce también. Sí. También me llega esta otra. Que yo siento que esta estaba como más perra para el Halloween. Ah, ok. Ahorita ya no tanto, pero... Está bonita, ¿no? Esta la tengo en 84. Igual me llegó recubierta de cristales. Luego para maquillarse la utilizan mucho, ¿no? Ajá, también. Para que no se les bajen los pelitos a la frente. Exacto. Y esta ya saben que aquí es un clásico. Solo nos... Se va y regresa. Y se va y regresa. Se parece a mi ex también. Esta está en 140. Es una diademita tipo coreana. Viene con pinzas. Y las pinzas vienen en doce modelos diferentes. Está muy bonita porque viene súper kawaii, ¿no? También. Ay, sí. A mí me encanta esta florecita, nubecita. No sé qué sé. Oh, sí. Como nubecita, ¿verdad? Ay, sí. Pero todos los modelos en sí están muy bonitos. Están muy padres. Esta la tengo en 140. Les queda en doce pesos la pieza. Sube un poquito, pero trae mucho decorado. Sí. ¿Qué más me llegó? Me llegaron como estas, que también tienen un buen que no nos grababan. Ok. Yo bien sentido. Esta es un poco más clásica. Es más tradicional. Miren. Es del plástico grueso. Exacto. Igual si se te cae, no se te va a romper. No, mire. Estás sacando mi irán. Que caminé mucho. Exacto. Y para todos los gustos. Ajá. De todos los colores tengo muchísimos modelos distintos, como pueden observar. Como decimos, toda esta parte también es de diadema. ¿No quieres mostrar alguna otra? Déjame ver. Déjame ver si hay algún modelo destacable ahorita para estas fechas o que me haya llegado recientemente. Ah, sí. Está destacable este. Ok. Espero que les guste. Hasta luego, hermosa. Mi regalo. Y mi regalo de Navidad. Ay, claro, que sea un hombre, por favor. Ay, claro, princesa. Gracias. Hasta luego. Ay, mi corazón. Roto. Nos llega este modelo que está ahorita muy bien como para las batucadas o fiestas decembrinas. Exacto, miren. Viene así con barbitas y viene con frasecitas muy icónicas. Como que muy color de inicio de año, ¿no? Es como que se ve así. Está padre. Está bonita. Sí, bueno, yo me veo raro porque pues estoy pelón, pero está muy bonita. Esta está en 84. También está muy económica. Sí, muy bien. Y por aquí creo que son los modelos más recientes, los que nos llegan esta semana, pero ya sabes que contamos con casi 200 modelos de diademas. De diademas. Y la roja en 84. Le sale de a 7 pesos. Si gustan pasar de este lado, por favor. ¿Por acá qué tienes? No tengo el celular porque ya quiero cambiar el mío. Por acá tenemos lo que son productos de belleza. Ok, como accesorios, ¿verdad? Ajá, como cualquier funcional herramienta. Tenemos por ejemplo las pads en 84. Esta ya sabes para sellar el maquillaje. Ajá, para poner tu polvito. Ay, sí que yo soy enemigo del polvo. Ay, mentira. ¿No te gusta? No, sí me encanta porque mi piel es grasa. Entonces yo sí uso mucho producto en polvo. Tengo también los tríos de esponjita en 72, los aplicadores en 84. Este está bien bonito, miren. Y ese es súper funcional, ¿no? Porque también las chicas que aplican uñas lo utilizan mucho para cuando hacen el efecto espejo, ¿no? Ay, sí, para frotarlo. Este está padrísimo. De hecho lo que puedes utilizar para mil y un cosas. Todos estos productos se pueden utilizar para mil y un cosas. Mi hermana, no sé si te comenté, es pastelera. Y ella con las brochitas ahí decoradas. Muy curiosa ella. Estos los tengo por ejemplo en 72. Son kits surtidos. Sí. De este lado ya sabes que tenemos un área que siempre va llena con los kits de belleza totalmente surtidos. Yo los regalé. Ahora en el Buen Fin les estuvimos mandando de obsequio. Bajó de precio, estaba en 120, ahorita lo tengo en 84. Ok. Todo esto se me hace también como que muy buena idea para hacer kits para las despedidas de soltera. Ay, sí. Para las damas y todo eso. Sí. La verdad es que sí está muy bonito. Tengo esta esponjita, por ejemplo, de Barbie en 65 pesos. La docena también. Es ahorita la esponja más económica que tengo. Que manejas. Ok, está muy padre. La verdad está regalada casi. Muy funcional. ¿Tú usas esponjitas? Sí, yo de hecho utilizo unas que compré aquí. No sé si recuerdas, unas que tenían forma de fruta. Ah, sí. Esas son las que yo uso, salen perfectas. Son suavecitas. Sí, no, ¿qué crees? Que tienen una suavidad indicada. O sea, difuminan muy bien el maquillaje, no lo absorben totalmente. Están padrísimas. Ok. Puro carpa de las ofertas. Yo sí me robo todo esto para maquillarme. Pero sirve porque pruebas y todo. Sí. Tenemos también las extensiones. ¿Quieres colocarte una? Es que no sé cómo se colocan. Ah, yo te la pongo. A ver, vamos a ver. Miren, aquí ya nos colocaron una de las extensiones, ¿verdad? Nada más es una sola. Es una sola cortina. Ajá. Exacto. Y vean, se ve bonita. Sí, la verdad es que se ve muy natural. Y pues ya el cabello se ve más largo porque el mío es este, ¿verdad? Ajá. Y ya esta es la extensión. No, pero incluso encaja perfecto con tu tono. Está muy bonito. Y pues acá en la carpa tienen, ¿cuántos tonos? Seis tonos, más o menos. Cuarenta y cinco pesos la cortina de cabello. Se le ve muy abajo porque mi compañera Inés. Sí, fue súper. Se hizo súper, súper rápido ahorita nada más para el video. No se maltrató a nadie. Exactamente. La cabeza de nadie salió dañada. A nadie le pegaron. A nadie le pegaron, solo a mí. También contamos esta temporada con los rizadores de pestañas. Ok. Estos los tengo en ciento treinta y cinco. Permítanme sacar uno. Sí. Estos vienen así. Vean, vienen con su, este segurito. Para que queden así. Ajá. Para que no se, no y aparte no se hagan guangos, pierden la resistencia también. Vienen con su separador de pestañas. Este todo el momento que la enchinas, pues esto ayuda a que tus pestañitas se separen. Y al aplicar el rimel sea más fácil. Que no quede como grumoso, ¿no? Ajá. Que no quedan así como patitas de araña. Ajá. Ay, ándale, se ve bien feo, ¿no? Sí. Sí, pero bueno. Este lo tengo en ciento treinta y cinco. Y viene con sus cajitas individuales. Está muy bonito, me gustó mucho el diseño de florecita. Una florecita. ¡Ay, Dios mío! Todo mal conmigo. Todo mal conmigo. Ok. Ciento treinta y cinco. Ajá. ¿Qué más? Esta es la mentada broca. Broca. Brocha Kabuki. ¿Quieres sentirla en tu piel? A ver. Bueno, ¿dónde te gustes? Ay, sí, está súper cabecita. Súper, súper suave. Me encanta para la aplicación de maquillaje líquido. Sí. Esta deja un acabado súper, súper bonito. Menta muchísimo, primero que nada. Número uno. El exceso vamos a limpiarlo en tu nariz. Ok. Pero bueno, yo me excedí. Sí. Yo me excedí porque no sé cuándo. Pueden tomar directo de la barra con la brocha. Mejor porque así sí pone mucho. Y ya, listo. Yo no sé cuándo parar, chicos. No se preocupen. Pero mira, sí se está difuminando bien. Sí, es lo que me gusta. Porque habéis dejado mucho y se difumina bonito. Y como que se impregna en la piel, ¿no? Ajá. Y eso es lo que te decía. Que no se ve craquelado. Hacé hacia acá para hacer un efecto coreano, Juana. Ya sé que a ti no te gusta, pero a mí me encanta. Y me gusta el acabado, queda muy, muy uniforme. Muy natural. Recuerden siempre difuminar hacia arriba. No difuminen como yo, hacia abajo. Y pues, bueno, aplicamos en esta zona el excedente. Ajá. Y un poquito sobre eso para poder. Y listo. Ahí está, miren. Miren. Y difumina muy bonito. Lleno de maldad. Lleno de amor. Ok. El exceso acá para que te veas más delgado. Ahorita te aplico el resto, bebé. ¿Y cuánto cuesta cada uno? Toma, ya es tuyo, bebé. No, 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 no. Ciento sesenta y cinco. Ajá. El aplicador de rubor. Ok. Viene con cuántos colores. ¿Cuántos colores? Ay, perdón. Tienen seis tonos. Seis colores. Seis tonos de rosita. Ok. No manchen, somos tres y no nos hacemos ni uno. ¿Cómo va esto, chicos? Así. Ahí está. Ya estoy yo, Juanita. Seis cinco con seis colores. Seis colores. Ya estoy yo, Juanita, también, obviamente. ¿Y la brochita? En ciento veinte con una docena. Con una docena. También me llegó esta otra. Pues sí quiero probar todo porque luego los me dicen, ¿qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se usa? Le voy a limpiar los oídos. ¿Está listo? Ah, no. Y digo, no, yo no juego. Este es un kit de limpieza para oídos, mire. Vienen con diferentes herramientas y este sí es metal quirúrgico. Ok. Este está en ochenta y cuatro la docena. También. Este está muy, muy económico. Está padre. ¿De verdad que sí? Sí, funciona. Perdonen, ¿eh? Sí, con permiso. Perdonen. Es que somos muchos en esta pequeña empresa. También contamos con los repuestos para enchinador en sesenta y cinco pesos. Ok. Funcionan con cualquiera, ¿verdad? Con cualquiera. Son universales. Sí. Y también me acaban de llegar estos modelitos que siento que están muy, muy lindos. Este, no sé qué sea. Este es muy lópez. Es que siento que la cabeza se me lópez. Sí, es lo que dice. Que está muy pesada. Ok. Es que no me la puedo. Son diferentes, ¿no? Viene, por ejemplo, aquí sombrilla. Sombrilla. Vengo yo también. Viene Juana. Un osito. Y traen su flor. Este yo no sé qué sea. Un elefante, ¿no? Un elefante, ¿no? Yo pensé que era un elefante también. Sí, yo ya no está. Grosito. Y pues, bueno, viene así. Y se repiten dos de cada uno. ¿Este en cuánto está, perdón? ¿Cuál? ¿O no tenemos presión? En 84. Está en 84, pues. 84. Es nuevo. Se llaman primicia, ¿eh? Nos acaba de llegar. Ok, gracias. Se ve muy bonito el rubor ahí, ¿eh? La verdad es que me gusta cómo se te ve. También por acá tenemos estas, que son las... ¿Pomadas para ceja? ¿Pomadas para ceja escuchando el chico por acá atrás? Incluyanme, somos tres. Esta pomadita sale súper linda. ¿Tú con qué te haces tus ejermos? Igual con... No, con sombra. Yo con una sombra. Esta, sí, sí, para hacer los cabellitos. Uno por uno, mira. Ay, creo que agarra muy poquito. Oh, sí, mira. ¿Es un solo tono en la caja o vienen diferentes? No, vienen diferentes tonos. Yo esta la utilizo para hacerme el delineado. Ah, ok. Está muy en tendencia a delinear con color café. Como más natural, ¿no? Ajá, se ve súper natural. A mí a veces me gusta parecer payaso o parecer idol. Este es muy, muy casual. Y el acabado que deja es súper bonito, mira. No se corre tampoco. Es de bastante resistencia. Esta viene en uno, dos, tres, cuatro, tres gamas de café y una de negro. Un negro. Son 24 piezas por 170 pesos. Y pues es muy versátil, como dices, ¿no? Se puede utilizar para cejas, se puede utilizar para delinear el párpado. Ah, incluso hasta para hacerte el contorno de la nariz. Ándale también. También, o como sombra incluso, ¿no? Como base, como prebase de sombra. La cosa es buscarle. Exacto. Yo estoy usando este porque ya estoy bien quemado por lavanda. Es el jabón de leche de arroz. Es para nivelar lo que es el pH de tu piel. Ayuda a reducir la grasita y el brillo. También, ok. Yo, pues no me funciona, como pueden observar. No, no es cierto. Sí funciona porque yo la tengo muy, muy brillosa. Y te ayuda también a aclarar y unificar el tono de piel. Sí. Este lo tengo en 90 pesos la docena. También por acá tenemos los monederitos de VT Tony One, que son las mascotitas, perdón, del grupo coreano BTS. Ok. ¿Sí te gusta? No he escuchado, pero, o sea, sí lo he visto, pero nunca he escuchado así como que una canción. No, pero sí, o sea, sí los ubico. Ah, yo tampoco, ¿eh? ¿Qué crees que...? Me gusta mucho el K-pop, pero BTS no. No, ok. Este está en 84. Sí. Tengo este peinecito también. Este está en 84, ¿verdad? Sí. Ah, qué bonito. Este es un juego de peines, por favor, amor. 120. Y viene así, en cuatro colores distintos. Le sale de 7 pesos el porro. Ok. Y justo me acaba de llegar este en 120, con 24 piezas. Es de la gatita sin boca. De Kitty, ¿verdad? Ok. Está súper popular Hello Kitty. Sí, bastante. Ajá. Está de 24 piezas y es de un plástico muy, muy resistente también. Ok. Más grande, aparte. Resiste más este peine que mis relaciones. 120. Claro. También por acá tenemos los brochitas. Mira. Por ejemplo, tenemos estas brochitas que vienen en varios modelos. Tenemos para difuminar de barril, aplicación bifurcada, de todo, de todo. Viene surtido el paquetito. Tenemos hasta el spooling por acá para las cejas y pestañas. Este está en 70. También tengo como esta, que es solo aplicación tipo lengua de gato pequeña, en 70 igual. Ajá. O tengo esta, que es la patita de cabra con la lima, en 70. Ok. Contamos con muchos de esos productos así como muy de bolsillo. Funcionales. De bolsillo, muy ándale, sí. También conto con este producto. Yo no me sé delinear muy bien, por eso uso la sombra también. Ok. Pero este es delineador de sellito. Este ya está un poco seco porque es el que llevo usando desde que nos lo trajeron. Tu muestra. Ajá. Está en 160, pero es secado ultra rápido, mira. Y todos son del color del empaque. Exactamente. Viene en color verde, rojo, azul, naranja, rosa y morado. Y pigmenta muy bien y está bonito. Sí, la verdad es que no se corre, mira, ya está seco. Rápido se cae también. Yo sí he llorado, sí he llorado con este. Y no se te cae. No se cae. Ok. Se caen más rápido mis ilusiones. Tengo por acá este otro kit, que es el clásico perfilador. Está en 84. Cada paquetito trae tres perfiladores. O sea, son 36 perfiladores en total en el paquete. Ay, sí es cierto. No manches, no me había puesto a pensar que eran tantos. Ajá. Tengo las esponjitas para hacer body scrub. Esta la tengo en 84. Igual salen muy, muy buenas. Yo no las recomiendo en la piel. Siento que es muy fuerte. Bueno, en el rostro. Ajá. Siento que es muy fuerte para el rostro. Pero para, por ejemplo, áreas que la piel es más gruesa, como los codos, las rodillas o así. Para exfoliar. Está ideal, exactamente. He escuchado que las utilizan mucho para retirar las mascarillas. Ya mojadas, son más suavecitas, obviamente. Poquito, sí. Ajá. Y pues sí te ayudan. Sobre todo cuando te pones alguna que es de barrio y todo eso que es que cuesta trabajo. Ay, que son más pesadas, sí. Ay, no lo he intentado, lo voy a intentar. Sí. Tengo como 20 de estas en mi casa. Sí, patrón, tengo muchas. Ah, sí. A mí me llegó este jueguito que es similar al que les mostraba, pero esta ocasión con spoolings para ceja, pestaña o barba. Yo los utilizo para mi barba echarme tratamientos. Ahorita no, casi no, pero sí. Está en 84. Y por aquí creo que es como lo más destacable. ¡Ay, no es cierto! Me engañé. Se escapaba. Sí, me engañé y no se engañé público. Este es un kit que viene con la navajita. Oh, ya es súper completo. Ajá. Viene la navajita perfiladora y viene el rizador mini. Igual que es como para traerlo en tu bolso, ¿no? Ajá. Miren. Está práctico. Sí, yo tampoco sé rizarme, entonces no lo voy a probar. Pero de que funciona, funciona. Ahora lo prueba. Eso. ¿Cuánto cuesta? No, por si no tengo pestañas. Noventa, hermosa. Te queda de a siete cincuenta. Súper accesible. Súper accesible, ¿verdad? Sí, bastante. Creo que es como lo más destacado. Para todas las personas que luego preguntan así de una tienda donde pueda encontrar productos muy económicos, donde los pueda vender en diez pesos, pues aquí hay varias opciones. Aquí hay varias opciones. De este lado también me llegó este producto. Siempre los incito a que huelan cosas. ¿Quieren olerlo? ¿Para las uñas? Es mi nariz tapada, perdón. Oh, ya. Es para las uñas. Sería esta cajita. Está en ochenta y cuatro, con veinticuatro piezas, en seis aromas totales. Huele rico, ajá, y lo padre es que no huele ya a acetona, ¿no? No huele a nada. Ya no huele a acetona. No, no huele a acetona. Huele muy rico. Ok. ¿Y cuesta ochenta y cuatro? Ochenta y cuatro, sí, con veinticuatro piezas. También tengo estos, que son un poco más alternativos, moda más hindi. Ay, traigo mis manos bien cerdas. Y yo es que voy a dejar unas cajas, perdón. Ay, no, esto está muy, muy sellado. Un segundito. Sí. Estos son anillitos. Ah, ok. Mira. Son más o menos seis modelos diferentes. Sí. Y son muy rockeros, como para los punks. ¿A ti te gustan? Ay, ay, sí, bebé, mira. ¿Pero es este estilo o de repente? No, sí es mi estilo. ¿Sí? Ah, ok. Sí, bueno, me gusta mucho un estilo que se llama pastel got, que es como cuando eres dark, pero te vistes de rosa y así. Ya. Entonces van así. Qué bonito. Sí, combinan. Vea, ahorita se ve súper bien. Sí o no, ya me lo voy a robar también. Todo para mi casa. No, sí se ven padres. Sí se ven muy padres. Y te digo, son seis modelos diferentes. Ah, ok, son seis distintos. En 50 pesitos. Muy bien. Para todas las chicas, chicos, que buscan este estilo de accesorios, pues aquí también en la carta. Sí, sí, sí. Este está muy padre. Realmente yo por la zona no he visto. No. Me llegó también este. Sí. Que es la sombra satinada. Déjame ver si puedo sacar una. No te mueras, Juanita, por favor. Bebé, ven para que te ponga sombra. Miren, son colores también muy neutros, ¿no? Muy para el diario. Ajá. Ay, súper, sí, con frío. Sí, están súper satinados. Miren con su palita. Miren. ¿Qué? Ah, ya me puse en la mano. Qué bonito color. No se ve ni en la mano a fuerzas. Este es otro, miren. Ajá. Y este es el dorado. El dorado se ve muy, muy natural. De hecho, yo estoy aprendiendo que como soy morenito, se me ilumino con morado, se difumina con el contorno. Ok. Mira, se difuminan súper bien. Realmente es una sombra muy, muy cálida. Toma, Juanita, una sombra para nosotros. ¿Y cuesta? Cuando mi jefe ve estos videos nos va a correr, estoy seguro. Pero no me importa. Están 100 pesos la docena, hermosa. ¿Todas son del mismo color? No, vienen 4, 4 gramas, mira, por ejemplo, esta es otra. Ah, ok, son más oscuritas, ¿no? Ajá, y esta era más, así, más cálida. Más clara. Sí, 100 pesitos la cajita con una docena. Ok, surtida en tonalidades. Surtida en tonalidades. Ay, me gusta porque ustedes hablan bien propios. También tengo por acá este peinecito con los personajes Sanrio, viene el pompón purín, cinnamon roll, kuromi y Melody. Ok, ves, si los conoces a todos. Sí, soy otakuja. Ah, ok. Este lo tengo en 65 pesitos. Este era el rubor que les mostraba. Ahí está la cajita completa. Y vienen estas gamas de colores. Uy, tonos también muy naturales y para diferentes tonalidades de piel también. Yo utilizo este que es el morado. Sí. Cuando quiero como un efecto más de carita redonda uso el naranja y si quiero que se me vea más pequeña el rojo intenso. Ok. Salen súper padrísimos. Tengo toda la ocasión o lo que quieras, ¿no? Ajá. Sí, por ejemplo, hay veces que quiero uno muy natural con el rosita claro. Si no, ya me aviento con este. Ok. Tengo este por acá. Este es un plumón que viene inspirado en el juego del calamar. Qué bonito. ¿Si eres fan? No, pero pues está padre. Me gustó la punta que es larga y viene súper finito. Súper estilizada. Yo no me sé delinear. ¿Es mate? O es este... Es mate, mira. Sí, ok. También se saca de inmediato. De inmediato. Este está en 120 con 24 piezas. La cajita es así, miren. Viene también surtida, ¿no? Con diseños distintos. Continuando con los productos de belleza, nos llega este. Sí. Este es un lápizito que ya incluye su sacapuntas. Está padre porque luego no les queda bien, ¿no? Y se rompe la punta por eso. Mira, igual. Igual se fija. Y esto que este es más de cera. Sí. Este a mí me encanta para la ceja porque te deja un acabado súper, súper natural. No te lo dejas así pastoso. O brillosas. Ay, ándale, sí. Yo luego sí. Yo soy bien juzgón, te lo juro. O sea, si soy una mala persona, voy en el metro y así como... Vas viendo. Amiga, me encanta tu ceja estilo poliboss. Este está en 45. Ok. Y tengo estos dos productos que están muchísimo mejor para la ceja todavía. ¿Te gustan más que el anterior? Me encantan, sí. Este lo utilizo en mi barba yo. Ah. Este venía así. ¿Para rellenar también huequitos? Sí. Lo rellenas con su cepillito. Sí. Para difuminar. Y también se fija nada más que sí se difumina. Este me encanta porque deja un acabado natural. Igual vienen cuatro gamas de café. Vienen así y una de negro. Y este está increíble. Este te va a encantar, estoy seguro. ¿Es pomada? Miren una cajita. Ok. Desde la cajita se ve bien fashion. Muy elegante, ¿no? Qué dior ni que nada. Este, como pueden observar, viene en cuatro colores. Vienen numerados todos. Ajá. Viene café negro, café, café profundo y café claro. Ajá. ¿Para qué se iba hablando? Mejor te los muestro. Este está padrísimo. Ay, no te caigas, por favor. También vienes mormada. Algo. Esta temporada es bien fría. Sí. Viene con su brochita, primero que nada. Está muy bonita. Súper delgada, ve. Para los trazos más finos. Hizo spooling. Ajá. Y viene con esta pomadita. Esta viene así, mire. Incluso la presentación está súper linda. Sí, muy bonita. Esa prueba de agua. Tiene el polvo para sellar. Su sombrita, su espejo, me encantó. Uy, sí, ve. Y, ¿cómo se abre ese giracla? La pomada en cuestión. Ok. Este es el claro, como les comentaba. Pero son cuatro gamas de café. Ya, el que ustedes elijan. Bueno, aquí se lo tienen que llevar por paquetito así. Ah, sí. ¿Son 12 piezas o 24? Son 12 piezas. Sí, este es un poquito más caro, pero vale la pena. Créeme que vale la pena. Está muy bonito. Y por aquí. 180, ¿verdad? Nos dijiste. Sí, 180. Este es un producto que nos acaba de llegar. Sí. Miren. ¿El masajeador? La felicidad andante. ¿Quieres probarlo? A ver, vamos a ver. Yo no sé cómo funciona. A ver, lo voy a abrir así como tantito para no picarte feo. ¿No te estoy picando feo? No. Júralo. ¿En serio? Ya, sí. ¿Qué se siente? Me da como escalofre. ¿Sí? Ajá. Ay, yo sí quiero. Ay, no, no es cierto. Esto está en 84 la docena. Yo no conocía esto. Ajá. Hasta un día que iba pasando para dejar unas cajas. Sí, luego en la calle están los señores. Y una persona me hizo así. Y dije, ah. ¿Y te gustó? Me gustó. Luego mi jefe los trajo y dije, a fuerzas, también para nosotros. Me lo llevo también. Ajá. En 84 la docena. 84 la docena. Viene surtido también en colores, pero pues el color aquí no importa mucho. No hace lo mismo. También por acá tengo estos, que están muy populares. Segundo ya es todo y ya es todo y les muestro más y más. Espero que este les guste. A mí me encantó, la verdad. ¿Sí? ¿Es un solo modelo o hay diferentes? No, son seis modelos diferentes, ¿no, Juanita? Ah, ok. Vean qué bonito, de kuromi también. De kuromi. Un espejito. Ahí está. Está grande. Está grande, sí. Está padre. Ay, sí me veo perra. Este está en 240 la docena, te digo, con seis modelos diferentes. Distintos. Vienen casi todos en rosa, ¿verdad? Rosa y creo que el que varía es negro y azul, ¿no? Ok. Ah, y morado, ¿no? Sí vienen variadísimos. Sí, muchos. Vienen muchos colores. También tengo estos kits. Ah, esos son más pequeñitos. Ajá, es más pequeñito. Y cuéntame, amiga, menos que yo batallo con este empaque. Ya saben que van a cenar en Navidad. Y también vienen en su bolsita, ¿verdad? En su bolsita, sí. Ah, mire, qué bonito. Miren, viene con una inscripción ahí muy bonita. No se ve por la luz, creo, pero trae textura aquí. Exacto. Y aquí trae unos corazones. Viene como en relieve ahí. Ajá. Y viene con su... Peine. Peine. Ay, ni siquiera había visto que tenía gatos. Qué bonitos, gatos. Ajá. Este está en 84 y lo tengo en 5 gamas de color. Naranja, verde, rosa, morado y azul. Ahí están, miren, los colores que... Ocultas. Tienen, exactamente. Oye, ya. Tengo por acá estos que son cepillos con glitter. Oye. Sí. Estos vienen con personajes súper kawaii, miren. Y vienen con mucho confeti en diferentes figuras. Ok. Este lo tengo en 250. Ajá. También por acá nos llegó este producto, que es una BB Cream súper, súper natural. Viene en tonos cálidos y fríos. Esta está en 96. Te queda de 4 pesos cada piso. Oh, súper económica. Súper económica. Y no causa cáncer. Y aparte está padre porque está pequeñita, igual la puedes llevar para todos lados. Ándale, cualquier emergencia ya tienes la solución. Ajá. Este también es un cepillito. Viene así del unicornio y viene con rellenito. Muy kawaii. Me gustó el manguito que viene con glitter. ¿Sí te gusta? Ay, sí, se ve muy cute. Muy padre. ¿Quieres probarlo? Para que les digas a los chicos cómo se siente. ¿Y también tienes colores? Eh, no. Ese es solo rosa y azul. ¿Ese es solo rosa? Ah, ok. ¿Cómo lo sientes? Sí. No te jalan ni nada. No lastima, ¿verdad? No. Está padre, está cómodo. Sí, está increíble. Ahí dejamos cabellos. No, no te preocupes, bebé. Es para clonarte. Ah, ok. Este lo tengo en 200. 200 la docena. O sea, ni 20 pesos la pieza, ¿verdad? No, también si usted batalla con su ex, aquí tenemos para que se vaya el peine y quita piojos. Ok. Este está en 84. Es acero inoxidable. De hecho, el mango se retira y se puede poner a hervir. Ah, ya. Ay, se me lengua la traje con la hervir. Viene en 1, 2, 3, 4 colores diferentes. Creo que si se alcanzan a apreciar. Sí. Y está en 84 pesitos. Muy bien. O sea, 7 la pieza, ¿no? Exacto. Y ahora sí, de aquí es como lo más memorable. Más mencionable de este pasillo. ¿Por acá vamos a ver algo, Jesús? Por acá, pues, este, creo que no. No, bueno. Bueno, es que esto ya lo han mostrado varias veces, pero ¿quieres que haga como una mención así rápido? Si quieres, menciónanos qué tienes aquí. Sí, ok. En esta área tenemos lo que son las... Libretitas. Agenditas. Ah, sí, es cierto. Miren. Tengo en dos tamaños. Esta es la pequeña. Y tengo la grande. Sí. 84 la pequeña. 96 la grande. Y tengo por acá estos folders que son tipo... Igual Kitty, ¿no? Ajá. Más o menos. Ajá. Este es plástico, puro plastiquito. En 120 pesitos. Ok. Y aún nos quedan algunas sombras. Yo utilizo este. Algunos modelos. En 75. Tenemos la grande en 85. Y la nude en 40 pesos. Ok. Que esa la piden muchísimo también. Ay, bastantísimo. ¿Verdad? Sí. ¿Nos llega este? Sí. Este es un pasadorcito con cristales. Este en 65. No hay como gran cosa que decir. Viene así en tornasol y en blanco. Ok. Este está muy económico, la verdad. Está muy regalado. Esta la tengo en 70. Trae 12 modelos diferentes. ¿Ven? Ya ni puedo hablar de los nervios. Vienen surtidos totalmente. A mí me encanta este, mira. Como con renitos así. O este. Ay, sí. Están muy bonitos. Este está muy padre. Sí. Pero para la gente que tiene hijas. Yo la verdad. Sí, son para niñas. Ajá. Son súper pequeñas. Estas son como las que te colocaste ahorita. Pero vienen en colores fantasía. Pero como comentábamos fuera de cámara. Es que el cabello está súper padre porque no brilla, ¿no? No, no se ve falso. Que luego se ve como plástico y este no. No, este no, mira. Ay, por si tienen ganas de ponerse algunas extensiones de color. Pues prueben con estas y ya sí les gustan cómo se ven. Y después se lo hacen pues más permanente, ¿no? Ajá, ándale. Tú sí te pintas el color así, el cabello así, perdón. Ya tiene como tres, cuatro años que no me pinto el cabello. Antes sí, pero colores pues más tradicionales. No manches. Ay, no, a mí sí me encantan todos. Ahorita lo traigo azul, de hecho. Ah, sí, ah, sí. Ay, mi compañera es estilista. Por si quieren cortes, cuando vengan a la carpa también tenemos estilista. Este trae diez colores diferentes. Trae rojo, rosa, plata, negro, amarillo. Ajá. Y se repiten dos que normalmente siempre son el azul y el rosa. Ok. Son como los más populares, de hecho. ¿Y cuesta? 96 pesos. Te quedan 8 pesos cada extensión. 8 cada extensión. Ajá, de muy buena calidad, la verdad. Sí, sí se ve. Tengo estas otras, que son los folders. Ok. En 60 pesitos, la docena. Trae varias figuritas. Sí. Este lo tengo de osito y lo tengo así, en diseños surtidos. Está guay también. Ay, sí, me encanta este. Ay, perdón. Sí, cuesta lo mismo. Un debito más refresco. Sí, 60 pesitos. Tengo por acá las liguitas con bolita de fuego. Ajá. Este yo no sé por qué se llama bolita de fuego. No, tampoco. Ay, yo pensé que tú sabrías. No. Este está en 65. La docena también. Al igual tengo esta. En 65. Me gusta como el efecto tornasol. Exacto. Se me hace como muy navideño, ¿no? Sí. Está padre. ¿Van a hacer intercambio o algo? No. Ah, bueno. Ahorita no. Bueno. También tenemos las gomitas infinitas, les dicen. No sé por qué. Según yo sí se acaba, pero... Pero a lo mejor no. A lo mejor no. A lo mejor y dura mil años. Sí. Viene así. Estas son con temática de la hombra araña. No sé dónde estén, pero ya las encontré aquí. Ok. Esta ha de estar como más o menos entre 150 a 200 pesos, porque sí es un poco más cara. Para que confirmen. Ah, mira, justo están aquí abajo, pero no recuerdo el precio. También por acá tenemos estas, que son las crayolas con los personajes. Esanrio. Cada cajita trae 12 crayolas plásticas. Están súper bonitas, miren. Hola, ¿puedes preguntar, hermosa? Como que siento que no se parecen a las crayolas tradicionales. Exacto. La forma es muy diferente. Miren. Ahí para que las chequen. Piden triangulares igual para que los niños puedan manejarlas bien. Ay, sí, la verdad. Yo no puedo ni con las redondas. Esta está en 28 pesos cada caja. Ok. Esta sí va por pieza. No importa si se llevan una o más cosas. Si la quieren por docena, está como en 260, creo, más o menos. No ando muy matemático. También tenemos las plumitas navideñas. Ahorita que todos andamos, we wish you a Merry Christmas. Esta viene en color rojo, plata y verde. También se ve muy mexicana, pero no es mexicana, miren. No, son navideñas, para que se las regalen a sus maestros. Ándale, sí. Que nunca les regalen nada a mis maestros. ¿Es de cuánto, Jesús? En 70 pesitos. Sí. Por acá también contamos con este modelo, que es la uña decorada. Esta igual viene con la uña. Sí, buena navideña. Adulto, ¿no? Ándale. Sí, para adulto. Bueno, adulta, porque a mí no me quedan, mira. ¿No? ¿O qué? No, yo tengo unos dedos de troll. Qué bonitos diseños también. Estos ya vienen en 3D, ¿no? Ya traen ahí aplicaciones. Sí, me gustan mucho cuando llegan a este tipo de aplicaciones en las uñas, porque normalmente salen de lo común. No es el color clásico, glittercito, no. Exacto, ya son distintas. Como que si fuiste al salón a hacértelas. Ándale, exacto. Está en 90 pesitos. También me llegaron estos, que son los tips. Solo en transparente. Las estuvieron buscando mucho, muchísimo. Han de estar más o menos como en 100, 120. Máximo 150. Es una prox. Lo que pasa es que es mercancía nueva. Y pues la verdad no tengo el precio. Ok. También cuento con estas. Esta te va a gustar, estoy seguro. ¿Las aletas? No, son como chongueras. Ajá, como una peinetita. Ay, mira, ya saqué una y aquí había una. Viene así. Oh, está muy padre también. Es para el chongo. Esta es tu chonguito, tu colita. Y viene así, con el colgantito. Vida colgando. Ajá. Esta la tengo en 200, porque es pura pedrería, no es acrílico. Ok. Y ahí en dorado y en plata. Dorado, blanco y plata. Ajá. También cuento con la de además juego. Que es esta. Está en 175 pesos la docena. ¿Esta es metálica? Sí, creo que sí. Quiero pensar. Y ahorita este cartón, perdón. Mire, viene así. Qué bonita. ¿Gustás ponértela para ver cómo se te ve? Yo creo que es como así, ¿verdad? Porque si no, no se va a ver. Ahí, mire. Para que se vean un poquito los brillitos que trae la pedrería. ¿Qué crees? Que no la había visto así en la cabeza de alguien y se ve increíble. ¿No? ¿Sí? ¿Te gusta cómo se ve? Sí, sí. Ok. A ti también se te ve bonito porque tienes el cabello corto. No creo. Bueno, pero siento palíacate. Ah, sí, pero no, no me peiné. ¿Cuánto cuestan, Jesús? Esta la tengo en 175. Ok. ¿Esa sí es un solo color? Esta sí, viene en un solo color. Aquí en esta área, pues, comienza lo de textil. Nosotros casi no manejamos esto, pero ahorita por temporada sí. Ok. Ahorita vamos a ver todo lo que tienen por acá. Muchísimas opciones. Yo le di 42. Hay gorritos. Vean. Ahorita Jesús nos va a enseñar el que sabe todo esto. Vean, esto está increíble para los niños. Y la calidad se siente también súper buena. Son muy pesados. Ay, gracias. Y perdónenme, es que estaban diciéndome que ya iban por la coca. Miren. A ver, enséñanos, Jesús. Colócate uno, con mucho gusto. A ver tú, Jesús. No, bebé, es que estoy pelona. No, pero encima de tu pelicate. Bueno, está bien. Mira. Este pues viene así. A mí no me queda porque pues yo soy un viejo mastodón. No, bebé. No, porque este pues es para que metan las manitas. Ándale. Es así. Ahí está. Bueno, pero si no lo enredas, sí, te queda así. No, bebé, tampoco. Me cabe la mano. Bueno, sí. A ver, Diana, tú que eres más chiquita, puedes venir cinco segundos. El negro. ¿Cuál negro, bebé? Bueno, yo fui con negro. Por favor, compañera hermosa. Ahí está, bebé. Ella es mi esposa, para los que no sabían. No entiendo. Solo me fui infiel con mi mejor amigo, pero ya la perdoné. Qué mentiroso. Mira, ni tan grande. Bueno, como pueden ver, es solamente infantil. ¿Podemos voltear tantito, por favor? Sí, por favor. Miren, ahí está. Vuelvan la famosa, les voy a dejar sus redes en el link, por favor. OnlyFans. OnlyFans. Suscríbanse. Ay, pinche chavaca. Estos los tengo en 150 cada pieza. Sí vienen muy suavecitos. Sí, vienen como muy reforzados, muy gruesos, ¿no? Y lo rompo, ¿no? Sí, está muy padre. Vean los detalles. Viene bordadito y todo. Ay, ni siquiera había visto que venía como con glitter, así muy tornasol. Como tornasol. Exacto. Este está padrísimo. ¿Y en el paquete, por ejemplo, vienen así? Este va por pieza. Ah, ok. ¿Y cuánto cuesta? 150 la pieza. ¿Más colores o son los únicos? No, son los únicos, nena. Ok, 150. Sí, tengo este modelo para los peques. ¿Guantes? Ajá, este es un guantecito, un guantelete, así sin dedos. Y viene con... Ay, Dios mío, porque siempre fallo en los videos. Pues este se pone así. Para que se cubran, ¿no? Para que se cubran sus deditos del frío. Ok. ¿Y estos cuánto cuestan? Este lo tengo en 350 la docena. ¿Tienes más colores? Sí, ¿verdad? Este viene un poco escaso, vienen colores fríos. Gris, azul y gris. Ah, ok. Y más azul. Y un rosa. También, miren, ahí está. Gris pastel, gris azul, gris mato. Toda la gama de los grises, acá los 50. Toda la gama de los grises, aquí está. 350 la docena. Pero está muy bonito también. Tengo este, que igual si usted quiere realizar una inversión rápida y veloz. A mí no me queda, pero pues es obvio, vean. Ajá, son para niños también. Ajá. Este, adivinen cuánto está. ¿Como 15 pesos? En 72. Te queda de a 7 pesos cada uno. Cada uno. Y viene resistente también. Ok, miren, aquí están los grises. Este viene más surtido. Ahí está. Muy bonitos. ¿Como para niños de unos, qué, 6 años? Yo creo que sí, como desde unos 5, 6 hasta los 8, más o menos. Sí, porque se estiran un poco. Y hay chiquitos así. Ah, exacto. Yo creo que sí les queda. Sí. También por acá tenemos estas, que son los stickers para las uñas. Estos ya sabes, se encapsulan. En el rostro yo quiero intentar usarlos, pero no tengo ni idea de cómo aplicarlos. ¿Cómo se usan? Ok. Ajá, o sea, como que digo, ¿qué le pongo encima para que no se caiga o así? Estos vienen surtidos. Por ejemplo, tengo este de mariposa. Digo, de serpiente, perdón, de mariposa con cruces. Tornasol. Ajá, tengo esto de maripositas. Todos los paquetes vienen surtidos. ¿Y cuestan? Pero son como los modelitos. 50 pesitos. ¿Con 12 planillas también? 12 planillas. Ok. Tengo también estos gorros y asma, que ya no puedo ni respirar. Estos gorritos son infantiles, como pueden observar. Ah, son grandes. Sí, este es como, igual para niño, creo yo. A ver, ¿quieres intentar probarlo? No, no me queda. No, ni a mí, bebé. Es que estoy bien cabezón. No, no me va a quedar, pero miren, ahí está. O sea, sí, para niños como de, sí, como de 10 años. Ajá, ese es para un poquito más grande. Ese lo tengo en 540. Viene así. Y viene de dinosaurio, que sería este otro. Ok. Y tengo este otro en 450. Igual viene con su borla. Y este viene en colores un poco más tradicionales. Me recuerdan como a las universidades de Estados Unidos. No sé por qué. Ándale. Por los colores, yo creo, no como que el cuartón. Ajá, siento que son como colores muy de allá. ¿Y cuesta ese cuánto nos dijiste? Este en 450. 450. Esta sí te va a quedar, bebé. A ver, vamos a ver. Por favor, házmelo, ¿no? Muy navideña. Muy navideña. Y combina con dos setes. Buscando en Google. Ejercicios de papadas. Ándale. Aquí está el orificio, ¿verdad? Sí. Ahí está. Ahí, mire. Ay, se te ve increíble. Se te ve hermosa. ¿Es para adulto? Pues yo creo que sí, porque a mí también me quedan perfectos. Ok, ya lo pueden utilizar también los pequeñitos y les quedan, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque por ejemplo a Diana y a Lalo, que son más chiquitos, también les quedan. ¿También? Ah, ok. Yo creo que está perfecto. Esta viene en cuatro colores, que son rosa, rojo, verde y blanco. Y son cuatro diseños. Trae a Papá Noel, trae a un reno, un hombre de nieve y un árbol. En los cuatro colores se repiten los diseños. Ok. ¿Y cuesta? En 520 la docena. Está muy bonita. También es que la calidad está súper padre, súper suavecito todo. Muy bonito. Sí, la verdad es que sí, está súper bonito. Me gustó mucho. Esta me encanta a mí también. Sí. Y pues acá más gorritos, ¿no? Dos gorritos. Tengo guante para caballero, para señorita, pero un poquito más grandes. Ok. Este sí ya me entra, mira. A ver, Jesús, póntelo cómo se ve. No, yo mentira. No tendrá. No creo que me quede. No, yo creo que sí, ¿no? Sí se ve grande. Sí, se hace grande. Ah, miren, ahí está. No me combina con el outfit, pero bueno, es así. Miren. Y luego que quieren estar con el celular o algo, se puede. Sí, ¿qué crees? Que nos habían llegado bastantes modelos, incluso con Touch para el celular, pero no venían ustedes. Estaba de que, ¿cuándo volverán? Un poco los trate muy mal. Este está en 125. Vienen colores también muy clásicos. Como muy neutros, ¿no? Ajá, sí. Otra gama de grises. Exacto. Que son colores que los buscan un buen... De hecho, yo para la cena navideña... Es que es muy combinable, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí. Para la cena navideña me encargué una gabardina así en ese color. En ese color, ah, ok. Este es otro modelo. Este me gusta más. Sí. Va más de acuerdo ahorita a tu look. Ajá, dice... No sé qué diga, pero dice algo. Ok. Este es un poquito más económico. Está en 120 pesos la docena. Sí. Y este sí solo viene en colores negro y azul. Muy bien. Y por acá tengo esta otra. ¿Balerinas? Ajá, una bandana con muño, mira. Ok. Esta sí viene muy, muy navideña, según yo. Ajá. Sí, muy de temporada, ¿no? Miren, y hay colores. Ajá. Esta la tengo en 350. Ok. Por acá también cuento con más productos que no te he mostrado. A ver, vamos a ver. Tengo, por ejemplo, esta. Sí. Que es la pluma de los personajes Sanrio también. Ah, multicolor, ¿verdad? Sí, mi. También. Miren qué bonitos. Igual aquí vienen todos. Sí. Ay, no puedo. Adelante. Ahí está. ¿Quieres que saque una? Sí, quieres. Sí, con gusto. Miren. Viene así. Ay, sí, está muy bonita. ¿Son seis colores diferentes en cada pluma? Seis colores diferentes en cada pluma. Ay, ya la rompí. No, no es cierto, esto se le quita. Exacto. Y se le pone. ¿Y cuesta, Jesús? Está en 240 con 36 piezas. Le sale como de 6 pesos cada una. Oh, queda muy bien. Ay, sí, súper económica. Tengo también esta plumita. Me recuerda a mi papá. Él siempre traía de estas cosas. Ok. ¿Son las que escribes y queda como invisible y luego ya con la lamparita se ve? No, bebé. Esta es más clásica. Mira, la carpa. Ok. Mi letra toda horrenda. O sea, no haces la lamparita y la pluma normal, ¿no? Sí, te digo, yo no sé para qué la gente trae de estas, pero mi papá siempre traía. Siempre, siempre. Y vienen varios colores. Bueno, la tinta toda es negra. Sí. Pero vienen varios colores la pluma. ¿Y cuesta? 50 pesitos. Esta está totalmente económica. En 4 pesos prácticamente, ¿no? Me encanta a mí. Bueno, es que se me hace muy barato. Digo, si yo vendiera, a mí me gustaría utilizar mercancía que yo le pueda sacar hasta el triple de ganancia. Exacto. Tengo esta, vean. Igual se le remueve. Es un pulpito. Muy kawaii. ¿Con letras? Ajá. Esta es plumita. Es de punto medio, mira. Ok. Y se supone que estas son para hacer pulseras, pero déjame ver. Sí, mira. La pluma es pequeñita. Básicamente lo creativo es que estas cosas... Se pueden sacar y esa es tu pulsera. O se lo dejas. O se lo dejas. Lo tenía que jalar, se jalaba. Y pues las cuantitas... Bueno, bueno, ahí ustedes acompañados de un adulto sabrán cómo se hace. Yo soy un adulto, pero en entrenamiento. ¿Y cuánto cuestan estas, Jesús? Este está en 72 pesos, la docena. Tengo un modelo surtido. Hay animales, productos de comida. Sí, lo que cambia es como que la aplicación que trae arriba, ¿no? Ajá, exactamente. Ay, ya no la puedo poner. Bueno, ya la descompuse. 72, ¿nos dijiste? Yo a la merma. 72 pesos, la docena. Sí. Te digo, viene también en aguacatito. Tenemos por acá, tenemos osito. Unicornio, ¿verdad? Unicornio. Ay, de todo. Esta está padrísima. Sí, está bonita. 72 pesitos, la docena. Muy creativa. Tengo esta otra, que es un estuche con... Ay, cómo se abre, bebé. Aquí está. Estos son lápices infinitos. Ya lo tiré maldición. Vienen varios colores. Perdónenme. ¿O son colores en el empaque o también en la punta? No, solo son colores en el empaque. Ok, lo demás son lápices. Lo demás son lápices. Vienen bastante clásicos, mira. O sea, vienen con su puntita normal. Yo creo que se jala, no? Ah, bueno. Y su goma. Ah, ok. Viene completo también. Está bonito. Aparte ya no son el típico lápiz infinito, ¿no? No, ya sale. Sí, miren. Qué bonito. Trae diseño súper cute. Y vienen dos gamas de colores, que son esta de dinosaurios y la otra de ositos. Ok. Ambos repiten colores, porque hay unas de estas que también traen rosa y hay unas de esas que también traen verde. Ah, ok. Y leen. ¿Y cuesta? Son varios diseños. 120. Dieciséis piezas. Ah, aquí son dieciséis. Estas son dieciséis. Muy bien. Por acá creo que ya es todo. Sí, ¿para dónde nos vamos, Jesús? Vamos a voltear por acá. Déjame ver. No, para allá. ¿Para acá? Sí, perdóname. Acá tienes más llaveros. Sí, pi. Déjense, los muestro. Gracias. Bueno, primero que nada, tengo estas pestañas. Ya me cansé. Ya, por favor, ayudo. Ya casi, ya casi. No es cierto. Ay, no es cierto. No me mientan. No me mientan. Miren, ¿estas gustas que las saque o así está bien? A ver, no sé si se alcance a ver. Yo creo, si quieres que te ayude. Por favor. Sí, porque yo soy un fodongo, bebé. Esta la tengo en ochenta y cuatro pesos. Ok, miren. Son pestañas tipo buchona. Son en 6D para las que quieren una miradísima. Y para ahorita esta temporada, ¿no? Que se hacen maquillajes como más dramáticos. Bien dramáticos. Con glitter y todo esto. Pues les va a servir. ¿A ti te gusta así, el glitter? Sí, pero no tanto. No, siempre tienes como maquillajes muy así, muy neutro, muy naturales. Sí, no, no me gusta tanto. No, a mí sí me encanta el descontrol, el degenere. Así que mi cara sea beija. Esa está en ochenta y cuatro. Ok. O tengo como estas otras para la aplicación individual en ciento veinte. Viene en el número diez, doce, catorce y dieciséis. Me gusta porque el paquete viene totalmente tornasol. De hecho, cuando la sacas, a ver, espérame. ¿Para qué te estoy choreando? Mejor te muestro. Ahí tienes una abierta, mira. Mira, es solo gráfico. ¡Ay, qué padre! Y también viene en tres modelos. Hay unas que hacen así, bueno. Como de ese guiño en el ojo. Hay otras que te hacen así como de barrer los ojos y esta. Está padrísimo. Oh, sí, ya hizo ahí el guiño de... Sí, el guiño. Ay, sí, como que hace. Me encanta. La verdad es que me encanta. Y te decía, vienen surtidas. Doce, catorce. Diez, doce, catorce y dieciséis. Vean estas, están súper largas. Esta es dieciséis, creo, ¿no? Sí. Están padrísimas. Para las chicas que aplican, ¿no, Muñoz? Ay, sí. ¿Y cuestan estas? Ciento veinte. Están diez pesos cada una para dar hasta en treinta pesos, cuarenta pesos. Exacto. ¿Y las de color? En ciento diez, hermosa. ¿Esas te pones, Jesús? No. ¿No? Ah, ok. Yo no. ¿Elas no las has probado? No, era mentira. Ok. Yo sigo tutoriales de maquillate como una ídola. No sé si me gustan, pero no he encontrado como la oportunidad de hacerlas en Halloween. Opté por los rojos y así, entonces no usé estas. Ya, no las has usado. Nada más le puse a rimel rojito. Ok. Aquí en llaveritos, lo más reciente que tengo, sería como estos modelos de Hola Kitty. Ajá. En noventa pesitos. Como decimos, está de moda. Ay, sí, está súper de moda. Los M&M's también. Ay, sí. Si hay una nueva M&M's café y una morada, creo. Estas no vienen. Ok. Vienen las tradicionales. Ajá. También tengo a los Looney Tunes. Tengo más llaveritos surtidos por acá. Este igual viene con Mickey y Minnie. Ok. O con ositos y pollitos. Ajá. Es un poco más tradicional. Las tortugas niña, ¿no? También. Las tortugas niña, que brillan en la oscuridad, son estas de acá, en noventa pesos. Todos estos llaveros de marca los tengo en noventa pesos. El único que va a variar de costo sería este. ¿Es este? Este. Es este. Oh, sí. Está mono, ¿no? Sí, está bonito. Uno y uno. Ajá. Sí, dámelo. Navideños no tienes, ¿no, verdad? No, navideño no. Oye, se te acabaron, Jesús. No me llegó. No te llegó ahora navideño. Ok. ¿Sabes qué pasa? Que casi Freddy no maneja temporada. Sí, no. Y este año manejamos Halloween y se nos quedó todo. Allá está. Ya. Es que yo creo que sus clientes no tienen... Bueno, como que no saben, ¿no? Que manejan esto. Exactamente. No están acostumbrados. Exacto. ¿Gustan que sigamos por el coletero? ¿Quieren por la parte del centro? Sí. ¿Quieres por el coletero? Claro. Pásate. Aquí está padrísimo porque Juanita acaba de acomodar todo. Ah, ok. Por fin trabajó una vez en su vida. No, no es cierto. Siempre es bien muy bien. Siempre acomoda. Sí. Tengo desde las donitas clásicas atinadas. Ajá. Esta igual viene con las... Con mucho brillo. ¿Qué es estas? Ay, sí. Yo creo que esta temporada esta viene muy fuerte. ¿Esa cuesta? 65... 72, perdón. 72. Tenemos estas otras. Con aplicaciones también. Muy lindas. Mira, viene Ariel. Viene esta cosa. Esta otra cosa. No sé qué sean. Animalitos, ¿no? Ajá. Como que son animalitos que simulan ser personajes famosos. Ah, ok. Pero no tan famosos. Este me gusta. Pingüino. Ajá. Este está en 84. Tengo esta. Esta te va a encantar. Estoy seguro. Ay, sí. Está muy bonita. Muy tierna. No. Bueno, la tela. La tela también se ve de muy buena calidad. Sí, no manches. Se llama como mascota, ¿no? ¿Cómo se llama este tipo de tela? Creo que sí. Algo así. Algo así. Se ve como muy escolar, ¿no? Ándale. Y viene así. Viene Kuromi. Vienen los otros monitos. La Kitty. Es la preferida de todos. De todos. Vean. Esta está en 90. Y también tengo otra por acá, mira. La tienen oculta. Ah, ya la encontré. Ya la encontré. Esta apenas llegó. No sé dónde esté, la verdad, la muestra. Pero pues vamos a abrir una. Ay, también está muy bonita. Esta está padrísima. No, viene mi tocayo, mira. El cuerquito. Está súper lindo. Viene de muy buena calidad. Viene Putiglet. Viene también este otro. De Sanrio, ¿no? Ajá. Casi todos los demás son de Sanrio, creo. Ok. Mira, viene el Cinnamon Roll. Para no hacerse las largas, pues acá está Melody, Kitty y Kuromi. ¿Y esta cuesta? No tengo precio. ¿No tienes precio de esta? No, como les comentaba, algunos productos son primicia para ustedes. Muchas gracias. Pero recuerden que les vamos a dejar el número de WhatsApp para que puedan solicitar los precios. Sí. Seguramente cuando subamos el video ya van a tener los costos. Por favor, mándenme mensajes para que parezca que sí trabajo. Y no me corran, por favor. No tengo una familia, pero quiero ir a muchos conciertos. Nos llegó también este moño. Déjame retirar uno de su empaque. ¿Me ayudas a ponértelo, nena? Sí. ¿O te lo pongo? A ver, si quieren me lo pongo. Sí, tú así. Mi cabeza no la toques otra vez. Miren. Que como con media colita, ¿no? O de helado, no sé. ¿Cómo te gusta más? Ahí es. Ahí es que no voy a poder. Ahí es. Creo que sí, mejor me ayudas. Bueno, ahí más o menos, ¿no? Se logró. Ahí se logró. Vean. Si dicen producción, que sí se logró. Para que ahí se aprecie. ¿Ves en qué colores lo tienes, Jesús? Este viene totalmente surtido. Mira ese diseño que tú usaste. Es floral. Y está grande. Es este otro. Es floral. Pero sí es el mismo modelo, pero cambia como que el diseño, ¿no? El estampado. Tengo en puntos, dos de flores. Y este otro que son como de tréboles. Este me encanta. Ah, ok. Este está en 90 pesos. Está muy padre. Claro, bebé. No sé ni dónde iba, pero aquí se queda. Ahí se queda. Por acá, ¿qué más tenemos? Ahí nos llegó este. ¿Otro moñito? Juraba yo que tenía muestras. Son ocho, siete u ocho modelos diferentes. Es un moño bastante amplio, mira. Por favor. Vean. También está súper bonito. Sí, está muy lindo. A ver, vamos a ver. Tú me tienes cabello largo. Pero no me peino. No me peino. Miren, es que se me ha zafado acá. Es que eres muy lásia, ¿no? Ajá. Miren, pero pues ahí más o menos. Para una media colita, no sé, con una liguita y encima, ¿no? Este está padrísimo. Y pues aquí vienen todos los modelos que tengo. Hay flores, hay pata de gallo. Sí, el de florecita se ve muy bonito también. A mí me encanta el de pata de gallo. Es un estampado que me encanta. Sí, muchísimo. Últimamente. Que es este, ¿no? Como muy elegante es el más, miren. Este es el que le gusta a Jesús. Ahí está. Hay puntitos, corazones. También este de cuadrado se ve muy padre. Sí, como muy elegante, ¿no? Ajá. Este lo tengo en 135. Ok. Les queda como de 11 pesos, más o menos. Es más largo y más grande. Sí. Un segundito, ¿eh? Sí, gracias. Bueno, lo intenté. Quería acomodarlo. Quería. Por acá tenemos las bandanas. Estas son amplias, son cruzadas. Ok. No son del efecto como de, como se dice, turbante, pero sí cubren la mayor parte del cráneo. Esta la tengo en 100 y viene en 6 colores diferentes. ¿Dos de cada uno? Dos de cada uno. Por acá tenemos los coleteritos pequeñitos. Sí. Estos vienen así súper cute. Me gustó también la tela de este. Y los colores, ¿no? Pastel. ¿Sabes qué me gusta? Que están muy, muy baratos. Están en 55 pesos. Oh, sí. Sí. Y los diseños son muy, muy, muy lindos. Menos de 5 pesos, ¿no? Menos de 5 pesos. Y, ay, perdón. Y son como, ¿qué te gusta? Como unos 10 modelos. Más o menos hay lisos, flores, crecas. De todo hay en ese modelo. Ok. También por acá tenemos los. Ah, vean este. Que son tipo abanico, bueno, así grande. Ajá. La dona viene súper resistente. No se vea ni nada. Y las perlitas vienen remachadas. Ok. Y vean también qué bonitos diseños. Ajá. ¿Sí te gustan? Sí, están padres. ¿No? Yo no soy fan, es algo peor. No, no, es cierto. Está bonita. Esta está en 84. Ok. Tengo como estas también para las nenas. Sus balerinas también. Son bandanas para, pues no sé si se hacen mascarillas o simplemente para recogerle su cabello. Pues ves que está de moda, ¿no? Que las niñas hagan skin care también. Sí, ¿no? Ya hay como temática, fiestas de temática de skin care para niñas. Esta me encanta. La tela es totalmente satinada. Refleja muchísimo. Brillosita, sí. Y viene con una aplicación en el centro. Este me gusta mucho. Como muy clásico, ¿no? Yo siento que si tú fueras un coletero serías este. Sí, porque así se me hace este maquillaje. Como clásico, pero brilloso. Ok. Este está en 96 y viene en colores muy sutiles. Y también cambia la aplicación, ¿no? Porque miren, aquí esta viene como cuadradita. Corazón. Son distintas. Redondas, sí. Esta para descantarla a la esposa del dueño de la empresa. Prefiero ser tu amante. Yo he visto mucho este meme. Sí lo voy a hacer en la cena de Navidad. Nada más para que mi jefa se enoje. Este es otro modelo de coletero. Igual es satinado. Es de dona y viene con un moño. Vean, esta también está bonita. La verdad es que la tela viene de muy buena calidad, mira. Ok, sí. Está grusecita. No se siente delgada. Y los colores, vean. Hay de todo, ¿no? Desde los clásicos hasta los pasteles. Ay, sí, me encanta. Y el otro modelo sería este. Sí. En floral. A mí me gusta este azulito. Ándale, este está bonito. Ay, ¿verdad? Que sí. Este está padrísimo. Este en 96. Hay unos coleteros que me faltó mostrarles allá abajo. Que creo que de hecho nunca en la vida los he sacado con nadie. ¿Nunca los he sacado? En el canal de nadie, si no me equivoco. ¿Siempre se te olvidan? Siempre se me olvidan. Como están abajo, ¿no? Sí. No te quieres agachar. No se juro que ni en el catálogo los tengo. Estoy seguro que no los tengo en el catálogo. Están bonitos para las personas que les gusta así como que de marca, ¿no? Que venga con las marcas. Este es Donita. Ah, es Dona. Ok. Este es un modelo. Viene con pata de gallo y chanel. Se me hace muy elegante. Está padre. Ese es uno. Tengo Luis Vuitton también. Ok. Y no, tengo infinito. Tengo creo de Kitty, de Mickey Mouse. Pero nunca los sacó. No, nunca los sacó. Parece que me los quiero llevar a mi casa. Yo porque nunca los muestro. ¿Y cuánto cuestan? En 150. Ok. También tengo este de por acá, mira. También nunca lo muestro. Es que este no me gusta. Este pues es así, asemeja a orejitas y me recuerda a Minnie Mouse. Sí. Este está en 100. Viene igual en colores surtidos. Ok. Y ahorita tengo estos en promoción para tu canal. Se me había olvidado. Sí, gracias. Este, por ejemplo, déjame sacar. ¿Qué color quieres, bebé? ¿Amarillo? Sí, ese está bien. Bueno. Ese te iba a pedir. Me leíste la mente. Este es un broche francés. Estos son súper resistentes. El moñito viene así. Obviamente ya que lo planchas y todo. Te lo acomodas en el cabello. Ya queda bonito. Viene así. Ah, miren qué lindo. Se ve súper lindo. La caída, ¿no? Me encanta así. Como que se ve abollonado. Se me hace como muy de Miss. Ándale. Sí. Este modelo lo tenía en 120. Para todas tus seguidoras, seguidores y no sé cómo se diga en lenguaje incluyente. Se los voy a dejar en 84 pesos. Pero tienen que venir y decir que vienen de tu canal. Que vieron el video. ¿Vale? Ok. Por favor. Muchas gracias. Es ese, la promoción número uno. Y la promoción número dos sería este modelo de Fendi. Bueno, lo tengo en... Sí, son como seis. Son como seis modelos. Son diferentes marcas. Fendi, Louis Vuitton, Hermes, Gucci, creo que Chanel. Ok. Igual, pues bueno, nosotros ya sabemos qué modelos son. Sí. Así que ustedes pregunten mi confianza. Este estaba en 150 y para tus seguidores lo voy a dejar en 96 pesos. Gracias. Pero recuerden. Mencionen. Mencionen que vienen de este video. Y no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Muchas gracias. Porque se los voy a pedir, ¿eh? Ajá. Voy a revisar. Enséñame tu YouTube o no hay regalo. ¿No llegó este modelo? Sí. Mira. Voy a tomar uno que es este que según yo es el más elegante. Mira. Ay, sí, está muy bonito. Viene con piedritas y aparte los detalles son dorados. Ajá. Me gusta mucho. Ajá. Vienen varios colores y varios diseños. Mira, tenemos copos de nieve. ¡Ay, está perroncísimo! Ajá. No lo había visto. Sí, está muy lindo. Está de estar como entre 96 y 120. Un aproximado, recuerden. Sí, recuerden que esto es primicia. Entonces, la verdad, no tengo precios. En la página lo vas subiendo, nos comentabas, ¿verdad? Ajá. Lo voy subiendo. De hecho, lo subo hoy al terminar el en vivo. Ajá. Bueno, ya queda para el día de mañana, pero sí se sube hoy. Ok. Es que luego acabo bien noche. Acabo a las 9, 10 de la noche. ¿Y a esa hora te vas esos? Sí. ¿Sí? Ok. Sí, depende de cómo esté yo. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué hacen esto tan difícil de abrir? A veces toca taxi, a veces metro, a veces mototaxi, metrobús. Depende del horario. Depende del horario y cómo esté. Porque aquí en Ciudad de México, pues ves que se hace un caos a veces. Este es otro modelo. Floral. Ajá. Este me gusta porque los 12 modelos son 12 modelos diferentes. Ah, ya. Entonces ya. No se repiten ni nada. No, y si tú querías como variedad, ya no tienes que ir a comprarlos por pieza. Puedes llegar a decir este y viene totalmente surtido. La perla es remachada, por lo que lo puedes lavar y no se le va a caer. Ok. Esta, te digo, como entre 96 a 120. Déjame ver qué más por acá. Tengo estas bandanas. Estas bandanas sí son como efecto de medio turbante, mira. Ay, Dios mío, saqué como 20 mil. Esos diseños también. Están bonitos. Están bonitos. Están bonitos. Muy coloridos, ¿no? Están bonitos. Me gusta que viene surtido. Sí. Estas son cruzaditas, nada más así. Ah, ok. Como nudito. Ajá, como con nudito. Y vienen muy juveniles. Esta es una. Está en 120, si no me equivoco. Y esta es otra. Esta la puedes abrir y utilizarla como turbante. Ok. O utilizarla dobladita como una bandana clásica. Normal, ¿no? Y te decía, vienen modelos muy juveniles y totalmente surtidos. ¿Y cuesta también? También, ok. Viste, te leí la mente. Y déjame ver qué más hay por acá que te quisiera mostrar. Ah, y estos, mira. Igual muy bonita la tela. Necesito Coca-Cola en mi interior. No, no es cierto, gente. No necesiten Coca-Cola nunca. Vean. Este viene súper lindo, súper translúcida. Muy tierno, se me hace. Este me recuerda a Hello Kitty, de hecho, por el monito. Ajá, de lejos se ve así. Ajá. Tengo este con corazones. Ay, no, ni son corazones, limoncitos, no sé qué sea. Igual viene surtido. Ah, este sí son corazones. Ok. Ya decía yo que ve corazones. Yo había visto corazones. Ah, este también me gusta, mira. Este está en 96 o 120, más o menos igual. Sí. Lo tengo así. O lo tengo en diseños florales. Mira. Como esos. O tropical, como este. Vean, está muy bonito. También el color. Ay, sí, a mí me encanta. Yo la neta nada más porque soy pelón. Si no, yo trajera todo esto. Sí. Ay, sí, sí me gustan mucho. ¿Ya te vas a dejar crecer el cabello? No, no puedo. ¿No? ¿Te da ansiedad o...? Ajá, ya cuando me llega aquí, ya digo no. Ya, adiós. Ya no lo soporto y me lo corto. Sí quisiera, yo quisiera tener así todo rapado de un lado y todo largo. Oh, sí. De chiquito sí lo tenía así, como a los 17, yo creo, lo tenía así. Pero ahorita ya no puedes. No, ya no. Este ni lo había visto, me creerás. Creo que ni lo había subido a la página, de hecho. Santo sí lo había subido. Ni sabía que lo vendaba. No, no, ¿qué crees que hay veces que digo, ¿a poco tenemos eso? Este igual va a estar como entre 96 y 120. Una prox, ya sabes, más o menos, le calculas el precio. Sí, esto dependiendo del largo y de la calidad. Sí, ok. Este viene así como con una textura translúcida y viene en seis colores diferentes. Este viene casi en puro color pastel, si se dan cuenta. Y el básico negro, ¿no? El negro, sí. Sí, que no puede faltar. Pues a veces sí falto. Eres raro. No, es muy usual, de hecho, que falto. De hecho, yo creo que de la empresa soy el que más falta. Y ve todo exacto. Pero no lo invoques a él, por favor. Este es otro modelo. Sí. Que igual viene surtido. Tenemos este que viene como en lunetas, como en corazones. Estos sí son corazones, ¿no? Corazones, ajá. Y viene floral y satinado, miren. Este es el floral. Ok, qué bonito. Saquen la coca, compañeras. Este es así. Como de paliacate, ¿no? De paliacatito. Y según yo, me engañé, no hay satinado. Este igual está como entre 96 y 120. Y el último de este modelo. ¿Qué pasó? Sería así, que es totalmente satinado. Este sí es satinado todo. Todo. Este sí está en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve colores diferentes. Nueve colores diferentes y se repiten el blanco, el negro y el café, si no me equivoco. Que son como que los más pedidos, ¿no? Sí, los más usuales. También por acá tengo estas. Ahorita están en tendencia. Muy neón, ¿no? Ay, sí. Estas me encantan. Pero espérame, cinco segundos. Dos. ¿Podemos editar esto? ¡Ah! Es que no le atino. Tienen una cosita que es lo que se les quita para que prendan. Ah, ok. Pero yo no la encuentro. Yo no la encuentro. ¿Tienen luz? Ajá, tienen luz, pero no lo estoy logrando. No lo estoy logrando. Es que te digo, tienen un segurito, una pastillita. Creo que aquí está. Ah, bueno, esta ya prendida, miren. Eso ya creo que se le había caído. Sí, yo creo que sí. Ahí se alcanza a ver. Ajá. Y viene en... Diferentes modos, ¿no? Ajá. Ok. ¿Y cuánto cuestan, Jesús? Esta la tengo en 130. Gracias. Igual, poco más de 10 pesos la pieza. 10 pesos con 80 centavos. Por acá tengo estas, que son las tradicionales. Es una liga de felpa. Sí. Esta la tengo en 72. Es un poco más pequeña. Ok. Y más clásica, ¿no? Más clásica, sí. Vienen seis colores diferentes. Lila, amarillo, rosa, rojo, negro y azul. Ok. Ay, Dios mío. Manos de mantequilla. Ja, ja, ja. Esta les queda de a seis pesitos. La pieza. La pieza. A mí nos llegaron estos. De estos no tengo precio, perdónenme. Qué bonitos. Ay, verdad que sí. Este me encanta. Son seis gamas diferentes. Ah, ya. Viene esta, que es mariposa. Esta está padrísima, mira. Más colorida, ¿no? Ajá, como más así, más abstracta. Exacto. Tengo esta otra. Ok, aquí vienen algunas lisas. Ajá. Tengo toda lisa. Ay, espérenme, dejé un busco uno más bonito. Perdónenme, eso no. Toda lisa. Y en puntos. Son uno, dos, tres, cuatro. Cinco gamas, yo dije seis, pero no, son cinco. Son cinco. Sí, cinco gamas. Este también no tengo el precio, va a estar como entre ochenta y cuatro y noventa y seis. También. No creo que llegue a los ciento veinte, pero sí se ve de buena calidad. Sí. Son de brochecito. Ah, ya. Es un broche clásico. Por acá tengo las bandanas navideñas. Esta bandana, pues, todas vienen en colores muy, muy Merry Christmas. Ajá. Y vienen con un alambrito para acomodarlo. Para que pongan el moñito a su gusto. Ajá, por ejemplo, a este ya se le rompió, miren, ya se le salió. Pero está en noventa y seis pesos. Tengo también estas, que son las donitas a juego, en ochenta y cuatro. Tengo por acá también estos, que son los coleteros. Sí. Hay dos modelos, en dona y en liga con perla. Todas nuestras perlas son remachadas. No se preocupen. Ambos en noventa y seis. No, no se preocupen, no se les va a caer. Exacto. Noventa y seis paritos. Cualquiera. Este también me acaba de llegar. Es que sí llegó mucha mercancía, perdón. Este está en ciento veinte. Es en pura gama de rosas, si se dan cuenta. Bueno, varía el azul. Exacto. Pero vean, bien hermoso. Me encanta, yo creo que este está muy, muy lindo. Los brillitos se ven súper padres, ¿no? Porque son más pequeñitos. Ajá, como muy elegante, ¿no? Este está en ciento veinte. Y también tengo este moñito. Tornasol. Tornasol, está increíble. Este tampoco tengo precio, perdón. Yo creo que como en ochenta y cuatro, pero es un yo creo. Ajá. Puedes preguntar, mamita, ¿eh? De este lado tengo estas. Sí. Son donas satinadas. Por ejemplo, esta que agarré yo es la negra, casi no se ve. Pero viene con este detalle como en felpa. Y viene con perla remachada también. Ok. Esta la tengo en ochenta y cuatro. Tengo estas en sesenta y cinco. Que son dos liguitas, dame. Yo también tengo, dame. Ajá. Esta me gusta porque viene reforzada, miren. Trae esta parte de aquí para que no se les rompa. Exacto. Nos invitan coca, por favor, a las que estamos grabando. ¿Y cuesta? Sesenta y cinco pesitos. Sesenta y cinco, vale. Gracias, Jesús. Y viene así, con su adorno. Ok. Yo muriendo por la coca. Es que no hemos desayunado y como que ya uno, ya a estas horas ya se va para abajo. Tengo este modelo. Espero que les guste como a mí. Ay, tú así de, ay, no. Está horrible. Son dos ligas. ¿Sí? Tiene un conejito. Vean, qué padre. Una es remachada. Digo, una es reforzada. Ajá. Y la otra es sencilla, miren. Ok. Este está en ciento veinte. Hay en conejo, corazón, oso y flor. Ah, son diferentes. Ajá. Los colores también están súper bonitos. Sí, los colores también igual. Me gusta que varían mucho. Hay negro, blanco, melón, rosa, azul, amarillo. Tengo como un beige más o menos y lila. Ajá. En ciento veinte. También tengo este producto. Que son diez liguitas en diferentes grosores y texturas. Y un scrunch que hace juego. Muy completo. Ay, esto está padrísimo. Me gustó. Y noventa y seis pesitos. Tengo por acá estos. Síntoma de muerte, pido. Este viene así. Es igual como si fuera un holand. Este está en ochenta y cuatro. Vienen colores muy tradicionales. Como el abanico que nos mostraste hace rato que nos decías. Ándale. Sí. Pero este me gusta más. El otro no me gusta. Este sí, ¿no? Y pues, pues bueno. Esta es nuestra área de lo que es coleteros y donas. Sí. Están en la parte de atrás hasta el fondo. Son dos pasillos. Hay precios desde sesenta y cinco pesos hasta el más caro que sería como este en ciento cuarenta. Ok. Miren, de perlitas, ¿verdad? De perlitas. Sí. Qué bonito. También en esta área, de este lado, manejamos lo que son las pinzas. Tenemos pinzas metálicas. Desde doscientos pesos. Sí. Hasta trescientos treinta. Pero recuerden que es precio ya de la docena, ¿no? De la docena, exactamente. Aunque también manejo productos un poco más clásicos y lo que usted busca es encontrar una buena opción. Tengo pinzas en ochenta y cuatro pesos. Para todos los gustos y presupuestos. Exactamente. Aquí hay de todo. Tenemos los osos tradicionales, tenemos las pinzas cuadradas, redondas. Esas también son de metal. Esta es metálica igual. Ok. ¿Y esa cuánto cuesta? En doscientos veinte. Tengo pinzas surtidas. Tengo pinzas más pequeñas en ochenta y cuatro. Mucho más pequeñas en ochenta y cuatro. Con piedritas también. Y la tienda se va dividiendo así. En esta parte tengo... Me gusta, porque todo viene así como que por secciones, ¿no? Ándale, sí. Antes no lo teníamos así. No, estaba como que de todo un poco en todos lados. Aquí en esta entrada, por ejemplo, tengo los productos que son como brochecitos. Como este que viene en cuatro... Navideños, aparte. Ajá. Este viene en cuatro broches, diez liguitas. O dos broches, cuatro piojitos y diez liguitas. Ok. O este de acá, que igual está súper lindo. Sí, está muy bonito. En cien pesos y ciento cinco. También contamos con las mariposas metálicas. Ajá. ¿Esas son de las como que vuelan? ¿O son fijas? No, sí. Sí, mira, porque traen resorte. Ah, traen su resorte. Ajá. También contamos con las guirnaldas en trescientos doce la docena. Ah, ¿se venden por docena? Todo va por docena. Y acá, en el área del centro... Ok, vámonos de este lado. Acá podrán encontrar lo que es bisutería. Tenemos pulseras. Sí. Tenemos ligas para el cabello. Tenemos igual ligas de teléfono. Ok. Tenemos bolsas. Hay un poquito de todo. De todo. Las bolsas, por ejemplo, ¿esas en cuánto están? Tengo la bolsa navideña en noventa y seis. ¿Todas son del mismo tamaño? No, ¿verdad? Cambian. No, cambian. Esta es en noventa y seis y tengo la pequeña que es esa de allá en ochenta y cuatro. Para regalos, ¿no? Para regalos, exactamente. A tus espaldas encuentras lo que es el pasillo de pura bisutería. Acá. Ajá. ¿Qué vamos a encontrar aquí? ¿Aretes? Aretes, sí. Y el pasillo donde no nos ve la cámara. Ajá, ok. Aquí hay pasillos. Aquí no se escondemos nada de cielo. No, si ves, mentira. Hay aretes, hay pulseras, hay brazaletes. Tengo clásicas de hilo. Igual, como tú decías, hay para todos los gustos. ¿Nos muestras algunas, por favor? Claro, con mucho gusto. Tengo, por ejemplo, estos pasadores. Sí. Que vienen así en metálicos. Ok. ¿Eso cuánto cuestan, Jesús? En noventa, reina. Ok. O tengo como este, que es uno de los productos estrellas de la carpa, el trepador metálico, en ochenta y cuatro pesos. Les gusta mucho, ¿verdad? Se lo llevan muchísimo. Tengo estas pulseras, que igual vienen surtidas. ¿Eso cuánto cuestan? En setenta y dos pesitos. Y como podrás observar, pues tenemos un poquito de todo. Hay escolar, hay textil, donas, coleteros, diademas, para que ustedes puedan venir y seleccionen lo que más les guste. Muchísimas gracias, Jesús. ¿Nos quieres mostrar algo más? No, creo que sería todo. No, a menos que me quieran ver perreando. Muchísimas gracias. No, a ustedes, al contrario. Ya al último hicimos un recorrido así como que más rápido, porque también vamos a estar visitando la tienda de la carpa de las ofertas en Guatemala. Y recuerden, aquí todo lo que se vende, pues ya es por docena. Tal vez, no sé, si lo quieren dar de regalo en alguna fiesta, en alguna reunión y quieren comprar por docena. O si quieren vender, pues aquí se pueden venir a comprar las docenas que quieran. Si quieren para uso personal, tres, cuatro, cinco, seis piezas de un solo producto o de diferentes productos combinados, pues entonces lo más recomendable es que vayan a Guatemala, ¿verdad? Sí, por favor. Ahí están en Guatemala, ¿número? Número 76. 76. Sí. Los van a ubicar luego, luego, porque están dentro de una plaza, pero están en el centro y el local es súper, súper llamativo. De cualquier forma, recuerden que la información de las tiendas van a estar en cajita de descripción y también muy pronto les vamos a traer el recorrido de esa tienda. ¿Algo más que quieras agregar? No nos funen, a lo mejor yo sé que a ustedes les gusta ver todo, pero no manchen, no acabaríamos. No acabaríamos, de hecho ni siquiera vimos la mitad, hay muchísimo. Recuerden que contamos con catálogo, podemos hacerles videollamada, lo que ustedes necesiten. Cómprenme, por favor. Y también vayan a seguirlos en su Facebook, Instagram, TikTok, sobre todo en Facebook es donde haces los likes. Los likes. ¿Los días? Los días martes a las siete y media de la noche. Ok, para que no se los pierdan. Ahí siempre muestras, ¿qué Jesús? ¿Lo nuevo o...? Pues más que nada les cuento mi trágica vida. Pero mostramos todo lo que voy a hacer. ¿Más que mostrar tu mercancía? Sí, está bien feo quién quiere ver la mercancía, entérense del chisme. Ok, para que vayan a verlos, vayan a seguirlos, por ahí ya les muestran más a detalle y pues síganlos también en sus redes sociales. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Nos despedimos, les dejamos un abrazo y beso muy fuerte y nos vemos pronto. Hasta luego.